Ví un ángel que descendía desde el cielo Con las llaves del abismo y una cadera Prendió al trago la serpiente antiguo Llamada a Satanás y roto a mil años ¡Gull! Láta minarás ¡Gull! ¡Gull! ¡Suscríb! ¡Láta minátyas! ¡Láta minátyas! Con un sello sobre el parás Que no engañaran las naciones Hasta que se tuvieran mil años Hasta que se tuvieran mil años El diablo que no se cayera Fue lanzado al invierno ¡Suscríbete al canal!